Mientras que algunos venezolanos abarrotan los principales terminales del país para celebrar la temporada de carnaval, otros aprovechan esta época para realizar largas colas en las afueras de los automercados. Esto para adquirir los alimentos de primera necesidad, los cuales se encuentran escasos desde hace tres años. Escuchemos algunos testimonios. Ya llegó el carnaval, ¿qué piensas hacer con la familia? ¿Va a continuar haciendo colas para comprar los alimentos? ¿O la va a pasar con la familia? ¿Va a viajar? Bueno, eso es lo único que nos queda, hacer la cola para poder comprar, porque si tú no haces esta cola no vas a sobrevivir. A viajar no, al menos que me pongan un barco de pirata, porque ahorita no se puede viajar, porque ahorita todo está caro. Si vas a viajar tienes que ya te la comer, si te la comer, los guardias te la quitan. ¿Cómo será haciendo colas para comprar? Porque para estar disfrutando por ahí no hay rial. A lo que hay que comprar para comer. No hay rial para viajar, para la comida hay de broma. ¿En la temporada de carnaval piensas viajar con la familia o va a destinar parte del tiempo a comprar alimentos? No, mi amor, voy a aprovechar de comprar alimentos, porque de verdad que no tenemos nada en casa. Comprar comida, voy a estar viajando, si no hay cobre ni para comer, menos voy a viajar. Sin embargo, son pocos los que harán el sacrificio de viajar durante esta temporada de carnaval. Pienso viajar. Estoy viendo que hay que conseguir ahorita para no dejar la casa sin nada. Durante la grabación de este trabajo periodístico, el equipo de Notiminuto fue retenido por varios minutos por tres funcionarios de la Guardia Nacional, quienes se encontraban en el abasto bicentenario de la estación Los Símbolos. Los funcionarios solicitaron un permiso del Ministerio de Comunicación para poder grabar en el lugar. Ante este impedimento por parte de los oficiales, nuestro equipo reporteril fue retirado del sitio. La mayoría de los encuestados espera que el Gobierno Nacional solvente cuanto antes la difícil situación de escasez generada por la crisis económica que atraviesa actualmente el país. Desde la ciudad de Caracas, Gregory Jaimes, Notiminuto. Notiminuto.